hola qué tal bueno yo tengo aquí unas pequeñas cosas y enseñarles que analizan a las estratos como puedes ver ha quedado precioso el color verde, las altas amarillas, el delón negro parte de estas traseras mierdas y bueno hay un detallito de la carrocería esta carrocería como algunos sabéis es una carrocería original del fabricante rally legends también los clásicos de competición de rally pero esta en particular está denominada carro serie quiere decir que esta carrocería es la verdad que estratos de rally de italia y más lesiones que hay pero esta viene de serie no viene con pegatinas ni nada de competición solo viene con las pegatinas que podéis ver en ella de los farcos y nada más más en la carretera de serie que es lo que yo buscaba también y bueno qué mejor ha hecho a la carrocería pues he hecho una mejora muy importante bastante importante da trabajo lleva tiempo de trabajo hay que hacerlo con mucho cuidado pero una vez hecho pues la estética del coche mejora mucho sobre todo la de este coche mejora mucho que antes de esta esta parte de la carrocería laterales de la carrocería venían muchísimas acá venían de hecho venían aquí justo venían se bajaban justo en vertical y ahora veis si os fijáis está metida hacia adentro está metida justo en media rueda más o menos como coche real la vez está doblada no está llevada con calor hacia adentro y lo mismo por este lateral no igual por delante como veis la media rueda más o menos que coincida en la esquina media rueda como he hecho esto es muy sencillo quitando la carrocería de chasis con cinta de carrocero normalmente cinta delante lo que tengáis de mano pegamos aquí y cerramos y cerramos y pegamos aquí pegamos atrás y aquí atrás he cogido tres puntos para que no se deformara la carrocería sólo de una manera y estos tres puntos con cinta de carrocero como os digo la he cerrado que hay que quedar más o menos así y luego seguidamente pues con mucho cuidado y paciencia que esto lleva tiempo con un secador de pelo yo lo he puesto a su tercera velocidad se ha llevado tres puntos 1 2 3 yo lo he puesto al 3 que es el máximo y le he dado y dando calor desde el centro de la derecha a centro de la derecha pero no por aquí ni por aquí sino justo justo por el centro de la lateral y dándole calor a una distancia de unos 5 centímetros 8 tampoco pegado ni muy lejos y dándole calor pero pasadas de adelante etcétera si estás adelante así suave a un ritmo suave no sé que esto lleva tiempo y paciencia y dejar un lateral cuando veis que está caliente pasamos al otro lateral y lo mismo estamos pasadas cuando veamos que está caliente lo mismo pasamos si vemos que esta lateral se ha enfriado pues volvemos a darle otra pasadita y lo mismo a este luego comprobamos soltamos la cinta de carrocero por ejemplo de los dos lados apuntamos los tres puntos y vemos si se ha abierto otra vez o ha quedado en esa posición si se nos ha abierto pues volvemos a cerrar más todavía un poquito más todavía volvemos a poner la cinta y repetimos así sucesivamente yo de hecho me llevo no sé si fueron 20 minutos una cosa así y dejará calo colestar o sea que tampoco es que hay mucho tiempo hay que dedicar el tiempo y hay que tener paciencia y hacerlo con cuidado no va a limar el secador de más pegarlo ni tampoco dejarlo mucho tiempo en una zona porque podemos dañar la carrocería podemos deformarla y bueno y ya veis que me ha quedado las pectoras mucho más bonito mucho parece se parecen se parecen mucho más andestratos ya que el coche de serie esta forma la hace hacia adentro el fondo de la puerta y la tabla de lo hace hacia adentro y yo fue lo que busqué de hacerle su consejo de mi amigo Clemente que me dijo que vio el coche y le presto mucho y dijo que probar a hacer eso y tal que igual quedaba bien ya había probado con más carrocerías hace mucho tiempo cosas así parecidas y bueno pero para la inversa a lo mejor carrocias que vienen muy cerradas lo que quería necesitaba mejor abrirlas un poquito y las daba por lo mismo con calor y poco a poco poco a poco que no estaba caliente nos dejaron friar pasado a otro lado lo mismo nos llevo unos 20 minutos medio como son menos y ya veis ha quedado perfecta ha quedado igual centro a centro y ves marca la esquina el centro de neumático y por delante igual esta es la mejor que ya enseñé a deciros que había hecho la grazería que ahora se ve estéticamente mucho más bonito y bueno ya sabéis el vídeo se veía un poquito el kit de luces le he puesto le puse también estos faritos ayer imitando unos faros en tiniebla como veis con sus tapas y sus pecatinas de ypf y se os puse bueno darle un poco diferente al morro y los presenté me gustaron como quedaron y se los puse y listo y bueno por detrás que deciros ya veis la diferencia que hay si habéis visto el vídeo ya veis qué diferencia hay de la anchura en el eje trasero esto lo he conseguido pues poniendo unos vasos de tamilla largos y esos hexágonos de 2 cm imitación disco ver que estos hexágonos vienen con este kit del de incluyos en el chasis con el chasis los vasos no los vasos vienen aparte de un kit una bolsita aparte son unos vasos más largos que los originales y de hecho es por eso podemos al sanchar y poner el hexágono de 2 centímetros sino con el vaso normal no hay rosca o sea la rosca se queda justo dentro de la llanta no tenemos rostra bastante para apretar entonces aquí como veis la rosca está justa al borde de la tuerca y es así de sencillo ¿no? ¿qué más deciros? bueno pues con este chasis se puede modificar la batalla simplemente cambiando estas torretas modificándolas de manera que las invertamos o sea darles la vuelta invertirlas ganamos o cerramos batalla que es batalla ya sabéis podemos cerrar batalla o dejarlo con esa ahora creo que está al máximo según está y creo que lo que podemos hacer es al invertirlas que podemos cerrar si no me equivoco pero algo si es y simplemente es con variar de posición invertir estas torretas que trae el coche tras la parte trasera también que deciros pues que este coche este chasis perdón se puede modificar la posición de los postes de carrocería cosa que no se puede hacer en muchos chasis no se puede hacer como se puede modificar pues es muy sencillo estos puestos van sujetos con un tornillo que lo quitamos sacamos el poste y lo cambiamos al otro sentido por donde está el tornillo y lo cruchamos al revés y ya pues acortamos el poste pues más o menos hacia por aquí simplemente una cosa por aquí y adelante pues también podemos hacer lo mismo atrasarlo adelantar sabemos atrás al adelantar los puestos de carrocería para ponerlos en el lugar más conveniente que queramos yo esto pues ya veis en el r5 los tengo más adelantados para coincidir en el techo y en este sin embargo esta gracia los he atrasado no sé cambiar invertido de sentido para atacar y ya veis como coinciden perfectos en el que podrás ser perfectos y no de alguna manera me coincidían por aquí más o menos y quedaré más feo no me gustaban que tantos los delanteros están sin tocar están como están pero ya veis que puedes trabajar y jugar con ese margen que te dan los postes de cambiarlos de lado y abrucharlos a la inversa y está bastante bien como ves las luces lo que os decía que eran muy chulas el aro este del aro del farro lo pinté por dentro lo pinté la paraleza y el alerón y estas cosas de aquí pues el aleróncito y esta rejilla lo pintan por fuera enmascarando un coche con pintura de lesal también puede haberlo pintado mate simplemente marcando con una cuchilla el protector film y quitando de las partes que iba a pintar pero bueno ya hubo gente que tuvo pertencese que se le coló la pintura debajo del film y se está trabajando entonces preferido arriesgarme y dejarlo así preferir trabajar más la carrocería aunque me días de más trabajo en máscara con cuidado todas estas zonas y más claro bien y pintar por fuera y quitarme de problemas que no puedo hacerlo rápido pues al examen que la cantidad que da se colase algo de pintura o algo así no y bueno nada más que de dios amigos aquí veis el resultado del coche estéticamente está mucho más bonito más real también las ruedas traseras como os digo me ha cambiado he metido más perfil y bueno la goma incluso algo más no sé si es un milímetro más ancha o dos milímetros más ancha queda delantero pero lo ves que tiene más perfil y queda mucho más guapa de hecho de última vez no pega la salita final y eso no pues en lo que también mucho más más chulo el coche más real y más chulo que es lo que buscamos en estos coches hacerlo lo más real y más bonito posible pues bueno amigos esto es todo espero que os guste el vídeo que os mostré especialmente para que veáis cómo se puede cerrar los laterales en la carrocería si es necesario cerrarlos cómo se pueden cerrar también a la inversa se pueden abrir si tenemos que jugar con la mano aguantarlo y dando tal y bueno son los pasos muy sencillos y ya ves qué bonito queda queda mucho mejor más real y es la mejor estética que bueno se nota mucho sus detallitos pero son detalles que se resaltan mucho a la vista y tal y bueno el bonito estratos casi con casi un coche muy coche raro en su época en el coche raro mucha gente lo criticaba en este coche pero la verdad que es un coche diseñado para la doble para competir para entrarles y la verdad que esa calcilla bonita es un coche bonito y raro de ver hoy en día es un coche raro de ver ni coleccionista sin nadie yo por ahí no conozco nadie que no tenga nadie pero bueno o sea que me tengan escala 1 o que tengan uno real conozco gente que tiene coches clásicos pero no en estratos y bueno pues lo que os dejo con él espero que os os guste el vídeo dar las gracias de antemano porque os paséis por su canal y tal y dar like o comentar si te os agradece y bueno un saludo a todos un abrazo que tengáis buena semana y bueno espero que os guste compañeros cualquier pregunta sobre que tengáis sobre cómo cerrar la calcilla tal siempre me podéis preguntar que os lo escribo detalladamente y sin problema y bueno pues gracias a todos nos vemos cuidaos mucho vale chao